Yo ya tengo centros donde hay cero retardo procesal, sobre todo en todas estas cárceles con nuevo régimen. Ya ahí no hay retardo procesal, porque todo el mundo va con su proceso judicial al día, pues, de acuerdo a los laxos, que normalmente debe tener una persona que está sometida a un proceso judicial. ¿En qué porcentaje va la reclasificación de los internos de acuerdo a su delito, Ministro? Bueno, mira, yo puedo decirle que a mí, bueno, a nosotros nos restan aproximadamente unas seis o siete cárceles para poder anunciarle al país que ya todas las cárceles están desarmadas. Lamentablemente ahorita no lo podemos decir, ¿no? Quisiéramos tener el 100%, pero de lo que nosotros encontramos aquí cuando llegamos, ahora, y eso estoy hablando apenas de hace dos años y medio, bueno, nosotros hemos desarmado casi el 80, 80, sí, más o menos el 85% de las cárceles del país. Y tenemos régimen en todas las cárceles de mujeres, en todos los recintos de mujeres, tenemos régimen en todas las entidades de adolescentes en conflicto con la ley penal, y en 19 cárceles masculinas. Mira, ahí hay unas imágenes. Esto, por ejemplo, es orden cerrado en Mérida. Esta y esto, bueno, esto fue en las callapas que se... Son callapas que se aplicaron, creo que eso es en Yare. Eso es rodeo, esto era sabaneta. Bueno, nos quedaron las imágenes. Parte del trabajo que se viene haciendo. Yo quería que tocáramos ese tema. Pero, bueno, sería que se tuvieran las imágenes del nuevo régimen. Mira, mira, eso es nuevo régimen en Barina. Esto es Mérida. Un informe, actos culturales. Sí. Mira, mira, yo...